Gracias de Dios para adorar en su santo nombre, aleluya. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre, aleluya. Te digo que en este momento, Señor, tú hagas la puerta del cielo y frúte en medio de nosotros, mi Dios amado. Oh, Santo Espíritu de Dios, frúe en este lugar, en medio de nuestras alabanzas, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, mi amor, por el adiós. En la casa de tu hogar, estamos unidos para adorar a su mando. Al tráfico de victoria, deramará su gloria, si tú le alabas. Si tú le alabas. Si tú le alabas. Ador граф,ами, si tú le alabas. Adorale. 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 Y ya, su poder Adorare 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 Y sentirá Su poder Adorare Levanten nuestras manos Adorare Levanten nuestro espíritu Ador Adorare Levanten nuestras manos Adorare Señor Y sentirás su poder Levanten nuestras manos Adorare Levanten nuestro espíritu Adorare Levanten nuestro alma Adorare 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 Adoraré 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 Y sentirás Su poder y sentirás Y sentirás Adoraré 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 Y sentirás Y sentirás Su poder Adoraré 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 Y sentirás Su poder Adoraré 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 Oh, grande la fidelidad de Dios, hermano, cuando pueden certificar que grande es la fidelidad de Dios. Oh, no hay nadie como Él, Jaléluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, por 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 Dios. Esperan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, tu fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Oh, grande la fidelidad de Dios, por 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 Dios. Oh, grande la fidelidad de Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. O, grande la fidelidad de Dios, por 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 Dios. Todo, todo lo sabes de mí, todo cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a un sonado, todo lo que me miras, nada puedo mirar, todo lo que yo sé, es tu identidad. Lleva mi vida a un sonado, todo lo que puedo imaginar, y yo lo sé, que no puedo mirar, que tu mirada fue en mí, que me llena de tu mar. Lleva mi vida a un sonado, todo lo que me miras, que no puedo mirar, que tu mirada fue en mí, que me llena de tu mar. Lleva mi vida a un sonado, todo lo que me miras, que no puedo mirar, que tu mirada fue en mí, que me llena de tu mar. Lleva mi vida a un sonado, todo lo que me llena de tu mar. Lleva mi vida a un sonado, todo lo que me llena de tu mar. no puedes seguir me llena de tu paz cantarás que yo sé 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 que no puedo yo no puedo negar si tu mirada puede seguir me llena de tu paz tus ojos revelan que yo con nada puedo esconder que yo no soy nada sin ti oh fiel señor todo lo sabes de mi cuando miras el corazón tanto lo puedes ver muy dentro de mi y lleva mi vida eso me cambia con la mi vida o no la puedo orgullo Yo no sé Y que en tu idea Llena mi vida Con la santidad De lo que me vuelvo a imaginar Yo no sé Que en tu vida A tu alma me cae Oh, sí señor, ala lucha Yo no sé, yo no sé que sufriré Ya llevo mi vida al más que allá Tienes lo que vuelve más y nada Yo no sé que no puedo ya Yo no sé que no puedo ya Yo no sé, yo no sé, yo no sé Gracias por tu fidelidad